Esta historia está un poco locochona, un poco turbia. Algunos se van a reír, algunos se van a quedar rejeta abierta. Así que comenzamos. Historia de una seguidora. Yo la verdad sigo fría porque no puedo creer lo que mi tía hace con esta amiga. Pero les voy a dar un poco de contexto para que entiendan. Mi tía tiene una amiga con la que siempre ha sido como hermanas. Pues esta amiga hace un tiempo se peleó con mi tía porque ella le pedía muchos favores al marido de mi tía. Y como mi tía es un poco celosa, pues empezó de tóxica, ¿no? Y se dejaron de hablar por un tiempo. Pero luego se volvieron a acercar. Esta tía mía tiene un negocio, una tiendita, con su esposo. Y pues bueno, un día mi esposo llegó a la tienda. Y ese día el esposo de mi tía estaba solo en el negocio. Y ustedes saben, entre hombres se cuentan cosas, se ponen a hablar. Y pues dice mi esposo que sin querer, él vio que mi tío estaba mandando mensajes. Y vio que era la foto de la amiga de mi tía. Y le decía, ¿te gustó cómo te di? Dice, ¿qué? ¿Le dio dónde? Y ella le respondía, ¡ay sí! Pero ya no quiero que tengas problemas con ella. ¡Hí! Y él le respondía, ¡no pasa nada! Si solo lo hice por complacerla a ella. Yo quedé loca. Pero eso no es todo. Agárrense. Dice mi esposo que este tío le dijo, mira, cuídame aquí el negocio, voy a ir al baño. Y dejó su teléfono ahí, pues, deslaqueado Entonces mi esposo dijo, no, yo tengo que salir de la duda Como todo esposo chismoso Y dijo, pues, para decirle a mi esposa, ¿no? Y dice que se metió a las fotos de él Y ahí vio videos y fotos en un que parecía hotel Haciendo un tres Mi tía, mi tío y la mejor amiga de mi tía Y él me contó Yo no lo creía porque jamás pensé que mi tía fuera capaz de hacer algo así Se ve tan seria, tan cristiana la señora Pero bueno, la cosa es que yo le decía que yo no le creía Y yo no le creí, más bien hasta me puse a pelear con mi esposo Así que mi esposo me dice, yo sabía que no me ibas a creer Y por eso agarré pruebas, yo grabé con mi teléfono Y te lo voy a enseñar Y cuando yo empiezo a ver los videos y las fotos Yo quedé fría Yo no lo podía creer Porque son personas respetables, entre comillas Personas que se ven tan serias Cristianas O sea, ¿cómo era posible que estuvieran haciendo eso? Y peor, con esa amiga que mi tía ya había tenido problemas Por celosa, por tóxica En los videos yo les voy a comentar un poquito Porque no quiero entrar en mucho detalle Los videos, mi tío grababa a mi tía Mientras ellas dos con la amiga se daban O sea, triquitaca Y también él se grababa cuando él Le triquiteaba a la amiga Y le decía, ¿te gusta amor? ¿Qué? Obviamente no le hemos contado a nadie Y pensamos mantenerlo en secreto Mi esposo y yo Como les repito, es algo vergonzoso Y yo sigo sin creerlo Chica, ¿qué? Pero ya ves, por andar de metichón Bueno, tu esposo revisando celulares ajenos Pues para empezar ¿Qué tenía que él revisarle el teléfono? Y yo pienso que pues Cada quien hace de su vida lo que quiere Pero eso sí De andar haciendo así que De tres Y con amigos y cosas así Siempre termina mal Porque ya verás que el esposo o tu tía O se va a terminar enamorando de la mujer De la amiga O tu tía y la mujer se enamoran Algo va a pasar ahí Ya verás y nos contarás Porque aquí queremos saber Todo el chisme completo En que acaba esta historia De amor De pasión